Los esfuerzos recientes por levantar la esgrima en Santander han sido infructuosos y los planes se han quedado a mitad de camino. Esta vez el empeño parece tener mayor fortaleza. Lamentablemente no encontramos mucho, solamente un espacio para la práctica de la esgrima, ya lo adecuamos. Acá en Santander hubo un entrenador excelente llamado Carlos Valencia, pero lamentablemente no tuvo el apoyo para ese momento. Pero nosotros hemos tenido muchas bendiciones. Por ello se ha empezado desde las bases. Ya se han adelantado acercamientos con diferentes colegios de Bucaramanga para cautivar el semillero. Queremos hacer una masificación en varios planteles escolares, como el Colegio Santander, Colegio Militar, Colegio Damas de Zapata. Son varios colegios, es un plan de masificación de la esgrima, donde el muchacho prefiere estar con nosotros, más hacia la correcta utilización del tiempo libre. Que el niño prefiere estar en una actividad productiva para ellos, para el departamento, para su familia, que una actividad que no sea productiva para ellos. Desde el Ente Departamental del Deporte hay voluntad política de ayudar un nuevo proyecto, que lleve a Santander a los primeros lugares de la esgrima nacional. Aquí hay una población espectacular y siento que no se ha explotado para los diferentes deportes. Pero como el profesor Pedro Carrillo tiene la buena intención, tiene la voluntad política, lo que hace falta es que nosotros entrenadores nos pongamos ya a trabajar en función de eso. El potencial está. Lo que hace falta es que lo pulamos. Una disciplina que busca renacer en la tierra donde germinó por primera vez.